20 de agosto, en un vuelo a Moscú, un pasajero captura el lamento terrible de Alexei Navalny. El líder opositor ruso se enfermó de repente y sabe exactamente por qué. Salí del baño, me giré hacia el auxiliar de vuelo y dije, fui envenenado, moriré, y luego me acosté debajo de sus pies para morir. ¿Usted sabía en ese momento que había sido envenenado? Sí. Una reacción rápida del piloto le salvó su vida. En vez de volar hasta Moscú, aún a tres horas de distancia, el avión se desvía a Omsk. Dos días después, Navalny es transportado en avión a Berlín, en donde el gobierno alemán anuncia que ha sido envenenado con el agente neurotóxico Novichok. Ahora, una investigación puede revelar una misión secreta para rastrear a Navalny, que incluía expertos en armas químicas que trabajaron para el Servicio Federal de Seguridad, el sucesor ruso de la KGB de la Unión Soviética. Este edificio indefinido en las afueras de Moscú fue la base de la operación. Nos estamos quedando en el automóvil porque no queremos llamar la atención, pero este recinto es parte del Instituto de Criminalística del Servicio Federal de Seguridad, el Servicio Secreto de Rusia. Y más allá de esta reja, un equipo de élite de agentes ha seguido cada movimiento de Navalny durante más de tres años. CNN ha revisado cientos de páginas de registros telefónicos y manifiestos de vuelo que revelan el historial, comunicaciones y viajes del grupo. Los documentos fueron obtenidos por el portal de investigación Vellincat, que hace dos años identificó a agentes de inteligencia rusos que supuestamente fueron enviados a Inglaterra a envenenar al exespía ruso Sergei Skripal. El equipo de toxinas del Servicio Federal de Seguridad fue activado en 2017, justo unos días después de que Navalny anunciara que se postularía a la presidencia en la elección del año siguiente. El líder del equipo, Stanislav Makhchakhov, es un experto en armas químicas. Muchos de los miembros del equipo son médicos, pero no fueron reclutados para salvar vidas. Solo quería mostrarle algunas fotos y preguntarle si reconoce si alguna vez ha visto a alguno de estos hombres. ¿No reconoce a ninguno? No reconozco a ninguno. ¿Le sorprendería saber que algunos de estos hombres le acompañaron en los mismos viajes más de 30 veces en el transcurso de tres años? Esto es absolutamente aterrador. No sé si aterrador es una buena palabra. Creo que es una palabra muy buena. Entiendo cómo funciona el sistema en Rusia. Tengo entendido que Putin me odia y que estas personas que forman parte del Kremlin hacen arreglos para asesinar. ¿Está afirmando que Vladimir Putin habría estado al tanto de esto? Por supuesto, 100%. No habría podido ocurrir sin una orden directa de Putin, porque es a gran escala. Semanas antes de ser envenenado, Navalny y su esposa Julia fueron a un hotel en Kaliningrado para disfrutar de unas cortas vacaciones. Nuestra investigación ha revelado que el equipo de FSB los siguió. Según Velenkat, las cámaras de seguridad dentro del hotel fueron apagadas, misteriosamente, mientras estaban allí. Navalny dice que Julia se sintió incómoda. Ella sacó fotos y videos de hombres, que a su parecer le seguían. Tampoco reconozco a este hombre, dice. Horas después de que el equipo de toxinas de FSB se fuera de Kaliningrado, Julia se empezó a sentir mal de repente. Ella dijo, bueno, me siento realmente, realmente mal. ¿Necesitas que llame a una ambulancia? No. ¿Qué tienes? ¿Es el corazón? No. ¿Es el estómago? No. ¿Es la cabeza? No. ¿Lo puedes describir? No. Y entonces llegamos a un restaurante y dijo, bueno, es lo peor que he sentido en la vida. Nunca he sentido nada así. Desafortunadamente no pude atar cabos. Ahora sé cuán mal estaba. Julia se recuperó, pero aparentemente la unidad de FSB no había terminado su plan con los Navalny. Días después de lo que pasó en Kaliningrado, la data de teléfonos celulares mostró que varios funcionarios senior estuvieron en contacto regular con un laboratorio en este complejo. Se llama Signature Institute. CNN y Vellencat han establecido que el laboratorio ha estado involucrado en la investigación y el desarrollo del Novichok. A mediados de agosto, Navalny y su equipo viajaron a Siberia. Al menos cinco miembros de la unidad FSB hicieron el mismo viaje en diferentes vuelos. Navalny y sus colegas se quedaron en el Hotel Sander en Tomsk. Viajamos a la ciudad para volver sobre los pasos que tomó en la noche que fue envenenado. Esta es la habitación en la que se quedó, y parece que la mía es la contigua. Navalny dice que se fue a acostar como a la medianoche. Después de haberse tomado un cóctel con su equipo, la unidad de toxinas de FSB no estaba muy lejos. Utilizando un ping de un teléfono celular, hemos podido ubicar a uno de los agentes del FSB en esta zona, a unas pocas manzanas del Hotel Sander, en la noche del 19 de agosto, la noche en la que el agente neurotóxico Novichok se introdujo en la habitación 239. Al día siguiente, Navalny salió temprano en la mañana del hotel. Abordó el vuelo a Moscú sintiéndose bien. Tres horas más tarde, estaba al borde de la muerte. En Tomsk, el equipo de Navalny recogía frenéticamente cualquier prueba que podía en su habitación del hotel. Botellas de agua, frascos de champú, un cepillo de dientes y una toalla. Mientras lo hacían, hubo un aumento de comunicaciones entre la unidad del FSB y sus jefes. Si se esperaba que Navalny muriera durante el vuelo, ahora estaban tratando de lidiar con una situación completamente diferente. Después de mucho ir y venir, las autoridades rusas permitieron que Navalny fuera transportado a Berlín. Lo que no sabían es que los artículos recuperados de la habitación del hotel en Tomsk también iban a bordo. Algunos dieron positivo al hacerles la prueba de la presencia de Novichok. De regreso en Moscú, fuimos en busca del equipo de toxinas del FSB. Ahora estamos en la casa de un miembro del equipo de FSB y vamos a ver si tiene algo que decirnos. Entramos a un edificio de apartamentos deteriorado, ubicado a las afueras de Moscú, donde vive el agente Olek Tayakin. Soy Clarissa Ward. Trabajo para CNN. ¿Le puedo hacer unas preguntas? ¿Fue su equipo el que envenenó a Navalny? Por favor, ¿tiene algún comentario? Al parecer no quiere hablar con nosotros. Los toxicólogos le dicen a CNN que Navalny es tremendamente afortunado por seguir vivo y que la intención, sin duda alguna, era asesinarlo. ¿Usted ha dicho que quiere regresar a Rusia? Sí, y lo haré. ¿Sabe los riesgos que representa volver? Sí, pero soy un político ruso, incluso cuando estaba, no solo en el hospital, sino en terapia intensiva. Dije públicamente, volveré y volveré porque soy un político ruso, pertenezco a este país. Y definitivamente ahora, cuando se ha descubierto este delito, se ha revelado. Comprendo toda la operación. Nunca le daría ese regalo a Putin.